Te viste porque tu vienes te ha perdido Gracias a Dios no lo hice porque tu vienes te cito Regalos de amor te viste para que viva contigo Regalos de amor te viste para que viva contigo Para que viva contigo Pero mi amor no se compra ¡Un aplauso para el señor! ¡Un aplauso para el señor! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Esto! ¡Esto! A mí soy mucho destino Que no se canse, se canse Que vivan las soterías Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Que no se canse, se canse Que vivan las soterías Y que no gocen como yo Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Todo el mundo! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 Má camichonas corriendo De por allí arriba Y las manos arriba Má camichonas corriendo De por allí arriba Y las manos arriba Muchilada, muchilada Ven a mano a班 ¡Hazelio de la mañana! Má mailing, máschilada Muchilada, muchilada Ven a mano a pies ¡Hazelio de la mañana! ¡Eso! ¡Un más preso para la rica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso te dice la chapa, ve! ¡Venga, gana, salve, venga! ¡A ver a esos cuerpos, mi gente linda! ¡Como de conca va! Ahí está, a las puertas, miren a la cámara, miren a la cámara, sonría. Ahí está la camadita, señora. Ahí está, señor Melo. A la foto de la recuerdo. Corriéndole por allí arriba el cerro. ¡Eso! Baja mi chorro, corriéndole por allí arriba el cerro. ¡Vicilalla, vicilalla! ¡Eso! 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 ¡Me rompo! ¡Me cantaba, vicilalla! ¡A la foto de la recuerdo! ¡Vicilalla! ¡Me cantaba, vicilalla! ¡No hay gente que un galazón. ¡No hay gente que un galazón! ¡No tira el traspase la vida! ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Báilame, báilame, báilame Con esa boca, báilame Con ese cuerpo, báilame Con mis manos, báilame Báilame, báilame, báilame Sin un bote, báilame Sin un bote, báilame Sin atrápame Sin un bote, báilame Sin un bote, báilame Sin un bote, báilame Con esa boca, báilame Con ese cuerpo, báilame Sin un bote, 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 báilame Con ese cuerpo arrojé, con tus manos cienes Hay que decir que es un tipo de Con ese tipo grande, con ese sueño atlávame ¡Tú no! Y eso vaya a parar. Oye, qué rico. Y cómo goza mi tío por ahí. 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 Ok, muy bien. Vamos a poner la sillita un poquito más adelante, señor Temo. Para que las muchachas y los muchachas... Ahí está, ahí está bien. El concurso es muy fácil y sencillo. Yo les voy a hacer una demostración a cada uno. Cada uno va a tener la botella y un vaso. Van a hacer un bailecito que yo les voy a enseñar. Pero cuando para la música, el caballero o la dama que se quedó con el vaso, pierde y se tiene que tomar un vaso lleno. ¿Ok? Entonces, así tienen que hacer el bailecito. Música maestro, por favor. Bueno, vamos juntos. Música maestro, por favor. Música maestro, por favor. Música maestro, por favor. Música maestro, por favor. Música maestro. Música maestro. ¡Aplausos! Así lo tienen que hacer, con bastante alegría. ¿Cómo merecí toco? Cuando pare la música, ya saben, el que se quedó con el vaso, pierde. ¡Ok! ¡Con un aplauso fuerte del público! ¡Esto que suena y dice! ¡Abra, si vamos a ver que vamos a ver! ¡Eso! ¡Y los aplausos! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ata! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 Tu vasito de bien. De costadito se sirve porque de costadito entra todo. Todo adentro, nada afuera. Ya, está. Tienes cinco segundos para que te lo toques. Si no, te tomas otro vaso más. ¿Ya? Todos contamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ya. Un montón. Yo sabía que era borracho. Toma cierto, por favor. ¡Millapar, me salió beso! ¡Eh, eh, eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos, vámonos! Onida no quiere ticara 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 Ohhhhhhh Perdi mi oportunidad Asuka a aprovechar Vamos a subir, eh No vengas a fingir Porque vi que tomas en la fiesta de patronales En la lista de cómo has cortado A ver, cinco, ahora vamos Contamos Cinco, cuatro Tres Dos Uno, cero Tienes que ser los cinco Vas a perder Si no vas a perder Tienes que ser antes de los cinco segundos ¿Cómo finge? No me sigas en el que dice ahora Vas, como dos A ver, estás aparentando acá Porque ahí en la yusa ¿Cómo has hito más? Guayando ¡Bailo! ¡Ey! ¡Eso! Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Mi pasión es ¡Rocita! Y los manos de arriba Las manos de arriba ¡Ven que suene! ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Espacito lo vas a hacer! PECCHEMOS! ¡Espacito lo vas a hacer! ¡EHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeiges maison! ¿Qué Dupeo que es mucho? PECCHEMOS! ¡Neke sear! ¡NKECE stripidas! DECRUCE! O APLETE COURTO F130 TECRUCE! ESÁ comUnis QU adelantador Levanta tu mano pa' contar, levanta la mano pa' contar y yo cuento. La otra, levanta la otra y yo empiezo a contar, ya. Levanta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Tienes que llegar antes de los cinco, pues. Tienes que tomar rápido. No, no, has perdido, pues. Vamos, ya. Cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Un aplauso fuerte, por favor. Acá mi amigo pensó que iba a tomar, pero bueno, ya. Un fuerte aplauso. Tres horas para nuestro amigo. Llamo Ijí. Ijí. Bueno, voy a hacer un pequeño intermedio. Ya regresamos. Y ya regresamos. Un aplauso fuerte, con mi abdomen. Y mi abierto cabezas y portanas. De mi crédito, yo todo lo puedo creer. Si me digo que me quieras, Si alguien ergué me quise en la cadena. Y también me dijo, Dónde, no te piques, que yo le envió mis adipa pa' que lo pique. Es admirable en los cielos Que me liga de males y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me tomas los ojos en mi vida Al maestro Con cariño En las manchas de verdad se vanía No hablas como esto En la ciencia era bueno, yo la quería Adiós a tu humor, en los altos días Llora, 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 llora más fresca La cruz rosa, no lo dejaba Tienes la bomba para besar La cruz rosa, coluna y gana Tienes la chica para besar La cruz rosa, tienes la bomba para besar La cruz rosa, tienes la chica para besar Aunque me maten la mano ya Estoy resuelto a tu hombre un dolor Vamos a ver No me importa mi dolor No me importa si yo te quería No quiero llorar, no quiero sufrir Pero te juro, te voy a picar ¿Por qué tú no quieres? Pues enteres toda la gente Yo te voy a poner , yo te voy a poner ¡Gracias! 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 Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormí Ay cosita linda mamá Lindita, tadito Tu golpecito Cuidando este beneíto Yo sé que tú me dirás Ay me déjume pa' veros No me déjume pa' veros No me déjume pa' veros No me déjume pa' veros Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormían Ay cosita linda mamá, lindita, más lindo tu cuerpecito, bailando este benedito Yo soy de tu bebida, ay merecúme pa' bailar Ay cosita linda mamá, ay merecúme pa' bailar La la la, la 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 la, la 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 Yo soy de tu bebida, mamá Ay merecúme pa' bailar Ay, gracias Crecen los sueños, todo lo que es bello hay ilusión Que sacó la lucha y que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Quinceañera, tiene la suerte de un ángel Yo busco los ojos por las noches, para que hagan esta más bonita Ay quinceañera, soñaba, soñaba, soñaba toda mujer Soña, soña, soña quinceañera Que cuando amanezca serás mujer Ahora soy solo un ángel, que triste busca el sonido Ahora soy solo un ángel, que triste busca el sonido, que triste busca el sonido y sin poderla encontrar Le pregunto al destino, que pasa por mi camino Que pasa por mi camino, que pasa por mi camino Que un día me marché Dejando a mi esposa herida y a mis hijos y mi amor Ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me viví ¿Cómo crees que te quieras si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado no se ha echado al olvido ¿Cómo crees que te quieras si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado no se ha echado al olvido Ya se marchitó la flor del amor Y mi corazón también lo olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor Entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás Recordarás Que yo te di mi amor Entonces sentirás La falta que hago yo La falta que hago yo Y las batallas Y las batallas Y las batallas ¡Gracias! 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 Vengo a decirte que me voy Y jamás nunca me volverás a ver Si me casas algún día No sabré una invitación Y nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, él no se las llevó Y en la ruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Bailando, gozando, este es mi cumplea ¡Cállate la barra! ¡Alza la música! Muy bien, damas y caballeros, vamos a invitar a toda la familia, por favor Que se acerquen todos al centro, por favor Quiero que vengan todos, quiero que vengan toda la familia, por favor Porque ya estamos listos y preparados, señoras y señores Ayúdame, por favor, ayúdame por aquí con esto, con el público ¿Ok? Que vengan todos, por favor, porque ya estamos listos Muchas amiguitas, por favor, que meten a lista la piñatita Ok, no se peleen, por favor, allá Que vengan todos acá al centro, por favor Vengan todos, que vengan todos al centro, por favor Nos vamos a poner de pie todos Arriba todos, por favor Al centro, al rey de la pieza con su querida esposa La platita, la platita Ok, vengan todos, vengan todos Apagamos las luces Apagamos esas luces, por favor, eh Ok, vengan todos Al centro, por favor ¿Dónde está nuestro amigo Temo? Su esposa, ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está la esposa? Al medio, vengan para tirar el volumen La hora loca Es la hora más divertida Señoras y señores ¡Ratinos del mundo! ¡Prepárense! ¡Gracias! 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 Minas sino de mi vida te quiero tanto Te mi p fromir camina así No te Writing a mí Me llaman de con güernesí Mis ojos son para quererme visible ¡Gracias por ver! ¡Y el sapo que viene arriba! ¡Que se escuche bien, Juanfe! ¡Y los solteros y las solteras levantan las manos! ¡Viene arriba! ¿Y dónde está el mafiestero de la pista? A ver. ¡Levantando las manos! ¡Viene arriba a la gente que le gusta la cola! ¡Los que no se van a cazar nunca! ¡¿Dónde están?! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que de repente quizás la mamá no es una empresa no también acá y solamente decirte que ese es el amor el afecto el cariño que de alguna manera podemos reproducir en algo o un poquito lo que tú nos das feliz día al comité feliz día y donde están esas palmas entonces ya estamos listos ahora sí para poder iniciar la presentación de María Dino en Bogalisco y vamos a pedirle a todos ustedes a ver que se pongan de pie los que pueden para poder acompañarnos con las palmas y dedicarles esta bonita canción que queremos que nos acompañen con el corito que dice felicidades con mucho cariño para Temo por sus 25 añitos a ni uno más ni uno menos así que empezamos nos acompañan con las palmas felicidades 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 en este día felicidades felicidades que tengas dicha toda la vida hicimos inhalación ocurrido con el coro en el coro en el coro que drogas entre Bobby Con esto fue una musical que lleva a su corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, que se escuchan bien fuerte Aprovechando la ocasión, todos queremos empezar Lo que se ha hecho de vivir y es que es una verdad Por ser tu dignidad, con esto es con mi amor Es igual que usted es un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Muy bien, y ahora que nos andamos con mucho cariño, hacemos en tu día Vamos a invitar al charrito de oro Nosotros, nos vamos a ver en fin Saludos, nos vamos a invitar al charrito de oro Y el oro suelte en tu frente, con el oro y las velas del mar Por su entidad este día de entusión, y bendiga en las frentas mi adoro Por los ángeles cantan el oro, por los años que vas a cumplir Y las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de cantor Al saber que hoy es día de tu santo, Dios vendía este día de placer Aquellos ojitos para ver con que se andaran paseando Ojalá bien me recuerden, aunque sea desde el mundo Y sé que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y a seguir bailando, amigo Esta es tu noche, ya disfrutarla como tiene que hacer Fue la pena un bajadito, pero si a mi vida vuelves Andan de cerca con los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en tus laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Y fuerte las palmas, no se preocupe que seguimos, seguimos No se preocupe que tenemos más para ponernos a bailar ¿Sí? Pero como ha sido usted la que terminó Tiene que dedicarle algo así chiquitito, unas palabras inmediatas Fuerte las manos para ellos y no las vamos a cantar, ustedes dirán Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Espero que la estés pasando bonito Y que te cuide y que te dé salud Y te digo que todos los que a mí que yo voy a decir Te amo Buenas tardes Buenas tardes, buen día Mami 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 ¿Quién está más y cuna? ¿Quién está más y cuna? ¿Quién está? Gracias, está contento. La alegría, pero no puede hablar bien. ¿Cómo estás, Pechán? Pechita, ¿cómo estás? Tranquilito, no vas a pasar. Beleza y contento, papá. ¿Qué dice Víctor Fajardo? Víctor Fajardo, papá, y le espera cuando vas. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, mis amigos, amigos, Timoteo, estos son los secretarios sus hijos, que han querido honrarlo de esta manera. Lo que quieren ellos es vernos muy contentos ustedes. Y lo han logrado porque usted está sumamente contento. Hoy día que está cumpliendo sus 18 añitos. Vamos a hacer tres reales fuertes para Timoteo. ¿Qué pasó, todavía no han comido? ¿Ni-ji? 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 Palmas. Palmas para los compañeros. El Begache Nuevo Javisco, completo, con las dos trompetas, la charra de Naro, el charrito de oro, el charrito Andy Brian, y un servidor César Rivera. Hemos unido a darle una unión presente. Tenemos temas del Clásico Mexicano, temas de Luis Miguel, de Javier Solís, de P. Infante, Jorge Nelete, y muchos cantantes que pasaron por el Clásico Mexicano. Vamos. Jalisco. Jalisco, no te rajen. Lo vamos a invitar a la chavista. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y dónde están? No se preocupe, que ya viene el rey. Y usted nos va a ayudar a cantar el corito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Esa es la actitud. ¿Dónde está la dama que no... que se quedó sin bailar? ¿Dónde está? Muy bien, ya. Posiciones. ¿Ustedes sobrina? Sobrina. Muy bien. Entonces va a bailar... ¡Ay, Jalisco, no te rajen! Y ustedes nos acompañan con esas palmitas. ¡Qué bueno! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y dónde están las palmas? ¡Ay, Jalisco, no te rajen! ¡Ay, Jalisco, no te rajen! Tú tienes tu nombre, que es Guadalajara. ¡Ay, qué chacha bonita! La perla más grande, de todo Jalisco, es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mañacos, cantar con el ángel, con lindas canciones. Me gusta escuchar los mañacos, como suenan esos guitarros y echarle un tequila con los dañoышles. ¡Ah, Jalisco, no te – eh, HP. Pesar del alma, gritar nunca el dolor Abrir todo el pecho, pechar es grito Qué lindo está el disco, palabra de honor Abrir todo el pecho, pechar es grito Qué lindo está el disco, palabra de honor ¡Y eso es la forma! Vivo, opa, 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 opa Cuando eres Jalisco primero, lo digo yo se aloka y aquello D. Gelenlo ver con el amor Y eres bonita, pues tu eres chula de cara Así son las que hacen cuidado Par aunque cuánto notarán El cariño se pierde a la boca porque es peligroso querer a la pala Por una morena echamos chamar y bajo la luna acampare chamar Si Jalisco no te sabe, me sabe de lenta, brindo un calor Abrir todo el pecho, pechar este ritmo, que el hito está listo, palabra de honor Abrir todo el pecho, pechar este ritmo, que el hito está listo Palabra Y las palmas, Dios Sí señor, y esas palmas más fuertes para Temo, el rey de esta noche ¿Dónde están las palmas? A ver nuevamente Muy bien, ¿qué tal Temo? ¿Cómo vamos? ¿Tendemos tu aprobación? ¿Sí? ¿Estamos bien? Seguimos